Música Dicen lo muy entendido que se duele la comparsa que gracias a los angelitos se mantiene el fuego vivo que encendí Trapaco Alba por lo visto nadie escribe como aquel brujo escribió ni se cantamos ni con y se mete uno en el pico la madre que me parió las silicotas a la gente ha vuelto loca y salen de cintas mil son más graciosas y no aburren como otra y dan el gallo por ahí por ahí ella es la reina la más guapa de esta tierra y además es silicotero es un tío con salero no se lo monta de artista por cantar sin cosa y letra ella es la reina ella es la reina y a oberse compañero que el más tonto por febrero da lesiones de poeta ella guarda en su poder el sello del 3x4 y si encima es ilegal te ha tocado el cuponazo ta 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 chín si digo ta si que si tu tendrás cuenta la gracia pero que ahí estoy aquí lo quita por todo como voy a criticarla vino botada al cartesa si a Cádiz le hacía falta que taparan sus desgracias con macet hay más macetas que parece formidable meter por debajo el tren que es señora más linda a ese cuerpo en la autopista que no la ha vuelto a meter y en lo del puente vamos a ser consecuentes es una necesidad que bien pensado ya tienen nuestros palaos más sitio para pescar para pescar más de lo mismo que es un tema de lo mismo así pienso así lo digo que no se ponga se ponga como se ponga siempre igual la vieja historia a reírse de esta tierra más de lo mismo es un tema de lo mismo yo por dios no la invito simplemente es una alegría recuerde que en su sillón mi rubita montañesa más de uno aquí confundido el culo con la promesa Cádiz la novia del mar la salada claridad que adictacita de plata de manos de quien está pirata más que él pirata